Amigos y esta tarde me dieron ganas de ir a buscar un antojito y pues no se diga más salí a buscarlo y por aquí vamos miren qué bonita vista miren qué lindo se veía ese atardecer y quise ahí mostrárselos y pues decidimos ir a buscar y nos metimos acá a este mercado donde venden unos antojitos bien ricos y miren ahí la gente se estaba preparando para irse porque ya era tarde pero pues aquí encontramos un puesto donde estaba esta señora miren vendiendo esos sabrosos antojitos pero no tenía mucha variedad porque como les digo ya era tarde entonces nos fuimos a buscar otro lado y nos encontramos a este señor que estaba vendiendo las sabrosas papitas fritas y decidimos comer papitas fritas yo andaba ahí con mi prima viendo que comíamos y miren ahí están esas papitas ahí se estaban friendo ese otro poco de papas y finalmente nos sirvieron las de nosotros y miren así sirven las papas acá en El Salvador las sabrosas papitas fritas ahí está poniendo las papas y luego pues le va a poner todo el aderezo ahí le va a poner la mayonesa en este momento y también le pone ketchup y acá en El Salvador así somos las personas miren bien trabajadoras y también le va a poner queso rallado que llevan siempre las papitas fritas que por cierto yo tengo un vídeo acá por si lo quieren ver y ahí le está poniendo esos sobrecitos de sal y también le va a poner los palillos estos son para agarrar las papitas y acá pues ya nos sirvieron esas sabrosas papitas y ya estas también eran las mías y nos fuimos por ahí a comer estas deliciosas papas y miren mi amigo acá ya estoy disfrutando de estas riquísimas papitas fritas salvadoreñas así nos las venden a nosotros acá y este platito de papas solo nos ha costado un dólar y están bien bien sabrosas amigos y como les digo yo tengo vídeo por si ustedes quieren hacerla ahí está la receta y también pues ahí había unos puestos de minutos y yo decidí que también quería un choco banano así es de que nos decidimos comprar uno y pues acá hay variedad para que ustedes puedan ponerle encima primero los llenan así con ese chocolate y luego pues decidimos que ponerle acá le está poniendo crispy a este banano y yo lo pedí con maní porque es mi favorito aquí está sirviendo el choco banano ya nos dieron encima de esta servilleta y después me preparó el mío que es con maní porque ese es mi favorito miren qué rico esto es una delicia también de acá de El Salvador amigos ya pues la señora ya finalmente me dio mi choco banano y ya yo quedé satisfecha entonces pues ya me lo comí y ya regresamos para la casa adiós y y